Música Hace poco asistí a la conferencia del presidente de una gran consultora que hay en España y este hombre nos comentó el caso de un hospital de Houston que ofrece a sus clientes la compra de billetes de avión les facilita también encontrar unas casas de alquiler alrededor del hospital incluso la posibilidad de contratar seguridad privada o servicio doméstico en definitiva este hospital había creado un negocio paralelo a lo que es su actividad principal que es la sanidad es el mismo caso de algunas aerolíneas que en sus páginas web además de viaje te ofrecen la posibilidad de contratar hoteles, seguros, alquiler de coches e incluso paquetes turísticos en definitiva te ofrecen tú una gama de servicios y productos alrededor de la compra de un billete de avión estos ejemplos nos demuestran que debemos de mirar con una perspectiva más amplia a nuestros negocios para ver qué servicios y productos complementarios podemos ofrecer a nuestros clientes ellos lo agradecerán y también nuestra cuenta de resultados los clientes